Nuestras almas, herencia de las abuelas, junto de la marcha mamá Bailar, 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 bailar Y en el cinto de la lluvia que amorza nuestras almas Bailar, bailar, bailar Y en el cinto de la lluvia que amorza nuestras almas Herencia de las abuelas, junto de la marcha Bailar, 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 bailar Y en el cinto de la lluvia que amorza nuestras almas Tres, 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 tres Y en el cinto de la lluvia que amorza nuestras almas La pulmonaría y el salón, las carillas con el payón, la barriga en el cerrón y la conadilla en caballo. La pulmonaría y el salón, las carillas con el llán, la barriga en el cerrón y la conadilla en caballo. La pulmonaría y el salón, las carillas con el llán, la barriga en el cerrón y la conadilla en caballo. La pulmonaría y el salón, las carillas con el llán, la barriga en el cerrón y la conadilla en caballo.